Hola, buenos días, soy Zoila. Es mi primer día en la tienda de Cali Compañía y me apunté porque lo vi en el Zoom y me hacía mucha ilusión poder ayudar. Y la verdad es que estoy muy contenta porque he llegado trabajando a tope. Estamos organizando la ropa y poniendo precios y muy bien. Así que animo a todo el mundo, quisiera ayudar, que colabore, que se necesita gente.